El ejército de Nicaragua informó que hay dos personas que aún continúan desaparecidas luego del deslave ocurrido en el macizo de Peñas Blancas en el departamento de Matagalpa. A través de una nota de prensa, la institución castrense indicó que el Sexto Comando Regional Militar participó activamente en la búsqueda, salvamento y rescate de las víctimas de la tragedia. Además, detallan en su reporte que solamente una vivienda fue afectada por el deslizamiento. En ella habitaban seis miembros de una misma familia. Tres de ellos resultaron con vidas y tres fallecieron. La institución apunta que los sobrevivientes fueron trasladados del sitio al puesto de salud más cercano para su respectiva valoración médica. Las personas fallecidas fueron Pedro José Blandón Oporta Reyes, Zayda Sugey Blandón y Adonis Blandón Reyes, estos últimos menores de edad. El deslave en el macizo de Peñas Blancas ocurrió la noche del miércoles, tras las fuertes lluvias provocadas por el paso del potente huracán guiota sobre Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.